Bueno, continuamos. Ay, no me acuerdo que capítulo es. Seis o siete. O cinco. No lo sé. Continuamos. ¿Por qué no abre? Ahora abre. Una semana ha pasado, creo. Desde que grabé. Vamos, 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 vamos. Creo que voy a grabar dos o tres episodios de corrido. Si no, no avanzo nunca. Hola, señor policía. Sí, esperaré aquí. No, vámonos. Vale, te cubro. Muy bien. Cúbreme. Ostras. Te odio. A ver. Atrás de yo vine a alguien. Te recomiendo que te dispare. Dale, 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 dale. Corre, 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 perro. Dispara. Para, perro. Muy bien, lo mataste. Gracias, 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 gracias. Vamos, junta. Ay. Te odio. A ver. Vamos a recargar balas. Bajado mucho. No puedo. ¿Cómo era? No me acuerdo. Tenía que abrir esto con unos científicos. Muy amablemente me van a abrir la puerta. No los voy a amenazar para nada. 25. Muy bien. Uf, vamos. Hola. Oh, la ballesta. Gracias, Dios. Ay, Dios. Me asusté. Ah, tengo pistola. Ah, ¿hay otro más? ¿No? Sí. ¿Qué es esto? Ah, los bichitos. Los bichitos son muy útiles, eh. Te atropeo ahí, eh. A la izquierda. No, todavía no. Uy. Sí, te vi, te vi, te vi, mi perro. Bueno. No te vi. No te vi. Eh, a mí no, a mí no. Si tú amo. Te odio. ¿Por qué? En estos momentos juntos. Me atacas. Desgraciado. ¿Murieron? Muy bien. Los bichitos son muy poderosos. No, no se cierren. Uy, uy. Para abajo. Vamos. No me acuerdo mucho de esta parte. Me jugó mil veces. Uy, ya me acordé. Uy, no. Uy, acá se da de madre todo, eh. Que explota. Aparecen dos de estos que lanzan moscas. Vamos acá. Ay, vamos a explotarlo. Y voy a grabarlo. Ética dudosa. Vamos a ayudarle a que va ganando. Nada. Baja. No baja. Ya, ganaron. Ya está. ¡Joder! Que basura eres Por qué no Por qué no te mató Wow Me bajó un montón de vida Adentro mis Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame Mátense por favor Pero mátense Nunca le ocurre el pedo Tengo miedo, eh Tengo miedo Me ha descargado aulas Para jugarlo también Nunca lo he jugado Acá a la izquierda hay uno, ahora sí Seguro ¿Qué? Se moría, eh Acá hay científicos encerrados Así que salvarlos Ay, está salvado Espero que hay una bomba que explota No puedo romper la caja Vamos a romperla una vez Que si paso agachado Ay, bestias Soy los odio Ah, muy bien Ah, por arriba se va Se regresa Hay que seguir avanzando Vámonos Hay que salvar a los Cien Ay, no, no Ahora para arriba Sí Para acá se vuelve Y ya no se abre la puerta Ahora hay que salvar a los científicos Aquí hay un arma Que es buenísima Creo que sí Sí, acá se queda Para analizar la situación Vígana, vígana, vígana Vígana, vígana Ya Actigamos los lasers Uy, carajo ¿Qué corres? Amigo ¿Dónde vas? Te mueres, perro ¿Cómo corres? Carajo Sigamos Ni nadie más, ¿no? No quiero sorpresas ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de arma? Eso es un prototipo Pero hombre ¿Por qué no lo usamos? Es demasiado impredecible No lo sobrecargue ¿Sobrecargarlo? ¿Qué tienes de ti? Ok Lo sobrecargó Y se fue a la puta Ya eres mío Muy bien Me gusta esta arma Conocimiento Me ha dolido Conocimiento Ok Voy a apujar esto acá Falta uno por ahí Estoy seguro Este tiempo no parece nada Perritos Descabezados Un perrito Sin cabeza Eh, eh, eh ¿Hay más? ¿Cómo? ¿Qué pasó por acá? ¿Picará o no picará? Sigo sin balas Muy bien Le damos Se abre esto Se rompe Me lanzo con mucho cuidado Se va a apagar Apágate Me lanzo con... Uy, Dios Con mucho cuidado Con mucha cautela Perfecto Perfecto Menos mal Un científico Sí 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 ¿Por qué no sales tú solo? Nosotros tenemos acceso al escáner de retina Si nos acompaña al vestíbulo Podremos salir todos del laboratorio Estás solo uno Tengo que desconectar la unidad quirúrgica primero Y Tersla conectó Pero me temo que no consiguió volver Ok Se encerraron aquí para protegerse Ahora no saben cómo salir A ver Ven tú No te preocupes Ahorita vuelvo Vámonos Por acá Creo Ven compañero Necesito que me veras una puertita No te preocupes Tú vas a estar bien Esta puerta Abreme Sí, sí, sí Mira me has ayudado De acuerdo Le dejaré salir Pero le advierto Es muy peligroso ahí fuera Está todo bajo control militar Tendrá que esconderse Y luchar por todas partes Tú no te preocupes No creo que encuentre a ninguno de los nuestros por el camino Si queda vivo Y consigue atravesar la base Llegará al complejo Holanda Donde se ha refugiado el resto del equipo científico Yo no me atrevería a salir ahí Pero me aseguraré de que le esperen Me estás cansando muchas hablas Acá hay una torreta arriba Voy a tratar de destruirla con esto Ábrete de ese sábado A ver 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 Soy Neo ¿Otro? Me acordaba de ti Hijo rival Ya está Por fin balas En el revólver Ya esta parte es muy divertida Voy a grabarlo Ah se grabó solo No ¿Qué pasó? Tensión en la superficie Hay que correr Ah no se vieron Esta parte es complicada ¿Tengo granadas? No tengo granadas Tengo muchos No veo el punte Mira No lo veo Au No ve el punte Mira De esto Revólver Es que es naranja Y esto es Mira mira No se ve nada No veo nada Acá que aquí hay una forma de tirarse Me acaban de disparar Hola monstruini Por favor no me des Por favor no me des Por favor no me des Y nadie Oh Turbina Control No acuerdo que es eso Me dio mis cráneo Ok Ahora es lanzarse Y que sea lo que Diosito quiera De mi corazón Vamos Dale 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 Me cago en todo Me cago en todo Dale 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 Me cago en todo Adiós ¿Dónde estás perro? Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a parar Sin polvo Me voy a matar Me mató Por favor no me des Au Wow Me voy a morir Ahogado En serio ¿Qué hago? Lo mato Voy a matarlo ¿Dónde estás? Ven Ven Ay ¿Qué pasó? Pobrecito Seguido Au Vámonos Pura 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 Ya Ay No me dispares No me vas a dar Ya está Se acabó Muy bien Vámonos Voy a intentar pasar esta parte Rapidito Rapidito Y sigue el helicóptero Pesado Los narices Me cago en todo Me acabo de romper las patitas No 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 me acabo de romper las patitas Uy Si le puede dañar Pero vuelve a aparecer Ok por acá Danger Por ahí, por ahí, por ahí Ok Explota todo Máquina WTF Máquina Mira eso No Lo mato, ah Nooo Me digas esto Nooo Corre, 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 corre Me voy a notar eso No Puta madre Perrito Perrito Acá, 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 acá Ok Hay que... Voy a desactivar la torre Hay varios soldados, ¿no? Están escondidos, nada más Voy a usar esto, creo Fallé Ah no, esto solo era para activar Empecé a cortar la comunicación con él Se fue Oh Vamos, se van, se van, se van Se van, se van Se van, se van Qué pesado ese avión ¿Cómo hago que se largue? No me acuerdo que fastidiara tanto Mira eso, qué locura Mira eso, qué locura Minas Quieres que veo Es un buen momento para volverlo, ¿eh? Guardar 25 minutos, ok Acabo, ya, acabo, ya, acabo, ya, acabo Nada, nada Ojo de puta, mira cuánto me ha bajado Ojo de puta, mira cuánto me ha bajado Ay Ay dios Por fin Estoy muy mal de vida otra Ay, esta parte es complicadísima Empezamos bien, ¿eh? Ay Hay un saldo abajo Acabo Acabo Hay un par más A la derecha No Todavía Más abajo entonces está Acabo Me ha bajado Me ha bajado la vida, eh Me ha bajado la vida, me ha bajado la vida Me ha bajado la vida Porque yo trabajo Te vi Y solo queda uno nada más Que es el último Ay Te vi Te vi Te vi Y te moriste Me la juego, ah Un poco de vida Un poco de vida Un poquito nada más Vamonos Como en crash Estamos muy muy mal Acá hay otro No tengo ya Te veo las patitas Te veo las patitas Te veo las patitas Ya está Ahí está, ahí está, ahí está Ahora estoy de helicóptero de miércoles, de jueves y de viernes Lo reviento, ah Lo revienta balazos Lo revienta balazos, ah ¿Dónde estás? Te reviento, basura Ahora Muere Una Dos Vas a dar, tú a mí Aguantar, sí Ay dios, me explotó la verga No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No has nada No has nada Hay que disparar, dispara lo que quieras Yo aguanto y muero Ya te espero Ya te espero Oh, cariño Este pobrecito se murió Vámonos ¿Puedes subir, gordon, por favor? ¿Puedes subir? Sí Acá hay un cangrejo Un cangrejo adentro Todavía no Acá Hola Uy, hostia Me asusté Y sabía que estaba yo naciendo asustado Ah, por fin Bueno, creo que vamos a dejarlo por acá ¿Qué más sigue? Ah, ya me acordé Esta parte es Esta parte es Imposible Bueno, vamos a dejarlo por acá Espero les haya gustado el vídeo Y nos vemos Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!